La boda la celebraban La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfaro rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya hasta se quitó el sombrero Ya hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó en Huitlacoche Con una marca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un patecito había unos correcaminos Arriba de una piedrota estaban unas vuelotas Estaban unas vuelotas echándose a una grandota Hoy se casó en Huitlacoche Hoy se casó en Huitlacoche La boda la celebraban en Huitlacoche La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los bajolotes Cantando bien sesotes Cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles en mi tonte Hoy se casó en Huitlacoche Con una roca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Huitlacoche Ay, quedaron los zapateados, claro que sí